... Que le piden responsabilidad a quien se la quieran pedir y comienza el partido en estos precisos instantes La palma a la derecha de vuestras pantallas, Jerez a la izquierda con el 2 para Jerez a Andrés Pavón, ahí dicen que no hay nada Escúchame, que no hay tregua, ya estamos en el otro área ¡Ahí va! ¡Madre mía, qué parada! ¡Qué parada de Julen evitando el Jerez! Y esa entre línea puede ser buenísima ¡Es buenísima! ¡Está solo en cara! ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Paradón de Matías! Medio estatua, si lo que se la merece hacer la otra media ¡Y está al larguero! ¡Al larguero! No, ya el suelo para cortarla, pero esto sigue ¡Otro centro! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Ese rincón! ¡Centra! ¡Casi te sale, chaval! Se apoyó atrás ¡El centro con Rosca! Ya no sé qué ha pasado ahí Capitán, falta de quién Jugada ensayada, espera, 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 espera ¡Riparo! ¡En dos tiempos! No hay tiempo para más Final de los primeros 45 minutos Ahí está nuevamente El intento de entrada ¡El centro! ¡Que se envenenó! Jugó con Benítez Ahí ya La va a perder La va a perder El saque de ¿De qué? Ha pitado falta, ¿no? Ha pitado la falta Sí, señor Su propia área Los de Jerez me refiero Ahí va la pelota Se paseó ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De la palma ¡Madre mía! La pelota Salió como un misil Y yo creo Que Es del mismo Futbolista Que la sacó Ahí lo tenéis El 1-0 Para la palma Prieto Está solo El disparo Se la dio A ver El saque de esquina Ahora el segundo palo Intentando el gol olímpico Bolo Yulen Todo Arremate La sacó Pedro Juan Madre mía Lo que ha pasado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Eso es Roa Se calienta Bueno El futbolista de la palma Ha sido expulsado Pero Es que el del Jerez Se ha levantado Como un resorte Después de la falta Que le ha hecho Está muy lejos Cubriendo su palo A ver A ver Ahí va Parejo 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 Final 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 en la palma Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.